Música Mucha gente conoce el pimentón de la Vera, pero no todo el mundo sabe exactamente cómo se hace. El pimentón de la Vera tiene una enorme singularidad y una gran diferencia respecto a otros pimentones que se hacen en el mundo, en España y en el resto del mundo. Y es que es un pimentón ahumado. Es un pimentón diferente que básicamente se hace en tres fases. La primera fase, que es la fase de cultivo, se utilizan unas variedades autóctonas que son las que están autorizadas por el Consejo Regulador. Son variedades tradicionales, son variedades rústicas, variedades que están muy adaptadas a la zona y también al sistema de secado tan singular que se utiliza todavía hoy. Ese sistema de secado sería la fase 2, que realiza también el agricultor, de manera que estos secaderos están ubicados en las mismas parcelas de cultivo del pimiento para pimentón. Y para secar se utiliza leña de encina y horroble, que son las maderas que están utilizadas para que el secado sea el adecuado y el sabor y el aroma que les confiere sea también el de toda la vida, que es obviamente lo que tratamos de mantener dentro del ámbito de la denominación de origen. Es un producto que antiguamente se utilizaba sobre todo como conservante, debido al alto poder antioxidante que tiene. Por lo tanto, el pimiento satisface todos los sentidos. La vista se nos llena de ese magnífico color rojo que tiene el producto, el olfato por su aroma, el gusto por su sabor, siempre ha sido humano. Bueno, el pimentón de la vera se ahuma desde el principio. ¿Por qué se ahuma así y por qué siempre ha sido humano? Me pregunta muy bien la señora. Pues por una razón muy simple. Mientras que en otras zonas, por ejemplo Murcia, que es una zona pimentonera también muy reconocida y de muchos años, se podía secar al sol, que era la fuente de energía natural, digamos, más asequible, en la vera eso no era posible. Porque cuando se cosecha el pimiento en otoño, empezaban las lluvias. Eso imposibilitó el secado del sol y el agricultor, que siempre tiene que ser una persona muy lista y adaptarse muy bien a las condiciones que le toca vivir, pues obviamente recurrió a la otra fuente de energía disponible entonces, que era el Boca, Martín Berasategui y, por supuesto, nuestro atrio de Cáceres, incluyen, entre otros muchos, este producto en sus cartas. Pero no solamente en España. El pimentón ha traspasado fronteras. En Reino Unido es un producto muy consumido. Jamie Oliver es un cocinero de mucho reconocimiento, que cocina siempre con una lata de pimentón. Y fíjense, por ejemplo, en Nueva York, el New York Times y la revista Time han dedicado recientemente varios artículos a nuestro producto. Le hemos dado unos matices también del otro lado del charco, que es el lugar de procedencia del pimiento. Y, por tanto, hemos intentado hacer en algún plato un poco de fusión con el pimentón de la vera, con los productos que tenemos aquí y con los que tenemos muy poco también allí. Hemos hecho, la intención es hacer un recorrido con una especie de menú degustación en tapa. Vamos a empezar con un entrante, que se trata de un snack. Tiene de base un pan, que es un pan de lentejas, es apto para celíacos, muy vegetarianos. Lleva una espuma de patata revolcona, que es la que tenéis ahora, la que podéis degustar, y una gotita de guacamole. Luego lleva unos cristales de escamón, que son los que le dan un cambio de textura tan interesante a la espuma de patatea. Sí, sí, empezar ya. A continuación, el siguiente pase va a ser una ensalada. La ensalada es una ensalada de pimientos que hemos hecho con ventresca, con un tomate cherry confitado, y está guisada con un pimentón en dos texturas, con aceite infusionado, con un pimentón de la vera, y luego el tomate está hecho con un ajito y con escamas de pimentón de la vera. La ventresca también está alineada, con un pimentón y con unas escamas de sal. Ese sería el segundo plato, una ensalada. Pasamos al tercero, que le hemos llamado las once. En el mundo anglosajón se conoce habitualmente como el branch. Nosotros en la zona de la vera decimos echar las once. Esto es una base de migas crujientes con jamón ibérico, que hemos confitado la miga muy confitada con el jamón, deshidratándola mucho para que tenga una textura crujiente. A continuación hemos puesto una yema de huevo que hemos trufado con pimentón de la vera, y sobre la yema hemos puesto un tomate de tazasco. El tazasco es muy representativo de la comarca de la vera, porque es una pieza que se hace habitualmente y típicamente con la carne de la cabra, carne de cabra seca, y que se adoba con un pimentón de la vera, que es su elemento principal. Le da una potencia interesante de sabor. Nos hemos acompañado con dos trozos de alcachofas confitados, y sobre ellos va una lioli de ajo negro y pimentón de la vera, que es bastante interesante también. Y para terminar tenemos lo que hemos llamado el postre de este menú, que aquí es donde hacemos un claro guiño a la zona latinoamericana, que es un nadiño, lo hacen en Brasil fundamentalmente, y ellos lo hacen con tinta de calamar. Nosotros lo hemos hecho con pimentón de la vera. Son bolas de yuca, también se conoce como mandioca o como tapioca, que la hemos mezclado con queso de pimentón de la vera, por eso tiene ese color anaranjado. Y luego lo que hemos hecho ha sido marcarlas muy fuerte en el horno, lleva un toque de salsa picante en una esquina y en otra esquina lleva un poquito de miel. Eso sería el postre y básicamente es el menú que hemos preparado. Lo que hemos intentado ha sido meterse en cada bocado un poquito de la vera. Y para nosotros, como bien ha dicho la presidenta, el pimentón no solamente aporta naturaleza, aporta valor ecológico y aporta identidad. Para nosotros también el pimentón de la vera, como he dicho al principio, es un vehículo que sirve para enlazar muchísimos giros en cada plato y que lo utilizamos en la chanzaina, como se ha dicho aquí, pero a veces también decimos que podemos hacer hasta colonia con el pimentón de la vera. Bueno, los aceites son muy interesantes, los aceites de pimentón de las dos variedades, tanto el picante como el agridulce, y yo creo que puede ser una apuesta muy versátil.